Buenas tardes, Rosemary Tapia continúa con el anecdotario del Crepitar de Loguera capítulo 2. Quiere enterarse de todas las interioridades de esta novela que es continuación de la raíz de Loguera, suscríbase a mi canal de YouTube, dele click a la campanita. Recuerde que estos estrenos viernes, sábado, domingo a las seis y treinta y después quedan en vídeo público. Este es el capítulo 2. La alianza entre mafiosos y terroristas. Entra en escena el grupo Al-Masri. Es la brigada de Abudhad Al-Masri, que toma su nombre de un lugar teniente de Osama Bin Laden, que murió años atrás en Afganistán. Y son los mismos que reivindicaron los atentados que acabaron con la vida de casi doscientas personas en Madrid en el dos mil cuatro. En la computadora buscan la información. Yo tuve que hacer toda una investigación para esto. Y sale un mensaje. La voz de las brigadas resonará fuerte en Italia y será oído por el resto de Europa. Todo aquel que haya agredido a un musulmán en Irak o en otro país invadido sentirá la amargura del sufrimiento del pueblo musulmán. La voz de las brigadas. 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 esta era una advertencia para que no tomaran en broma la civilización islam que no no tiene no tiene piedad y este mensaje se lo envían directamente a Berlusconi y le advierten que no disfrutará más de seguridad como el pueblo israel el pueblo y como el pueblo iraquí hasta que no se retiren las tropas invasoras es muy difícil la alianza esa mafiosos terroristas incluso ellos se despreciaban entre sí la mafia es una cosa y estos fanáticos son otras pensaba el inspector pero Broncino necesitó la protección de los terroristas y se la dieron a cambio de dinero Vicenzo coincidía que era muy rara esta alianza pero los capos más poderosos de Italia habían amenazado a Porvo a Broncino porque éste les había arrebatado su ruta en el trasiego de drogas y aunque al poco tiempo se recuperó la amenaza estaba latente cuando Broncino conoció al jefe de la brigada terrorista le ofreció financiarle la compra de armas en varias ciudades de la antigua Unión Soviética sin embargo por su parte ellos brindarían protección al cargamento de drogas de porco por toda Europa en la novela yo pongo que no sólo Isabel fue secuestrada también a Nol su prometido el primo el familiar de Paola descendiente también de Victoria Escola se suponía que habían sobornado a algunos de los empleados para efectuar el 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 secuestro sin embargo cuando llegaron a secuestrar mataron a todos a todos pero no encontraron el cadáver de Adnolo en esta novela hay una escena erótica a mí no se me da muy bien no sé no estoy acostumbrado pero lo requería los paisajes florentinos para que el paisaje florentino se complemente debe haber un grado de erotismo y aquí les voy a narrar una escena erótica para que ustedes comprueben que no es que fue muy fácil para mí una escena erótica en Florencia no podría faltar Faustino encontró a Paola en una especie de éstasis se sorprendió ante su hermosura rostro reflejaba belleza paz sabiduría y amor Paola era la representación viva de la ternura esa enigmática mujer despertaba su sensualidad cuatro años atrás su esposa murió de una grave enfermedad y aunque nunca llegaron a ser verdaderamente el uno para otro siempre una maravillosa compañía Paola abrió los ojos al sentir la presencia de Faustino y una sonrisa se esbozó en sus labios con la inocencia de una niña perdida él se acercó en el momento que ella volvía a cerrar los ojos un gesto que interpretó como de sensualidad por lo que se inclinó para rozar sus labios con un beso Paola no reaccionó como si lo deseara como si lo esperara como si lo necesitara entonces la besó con más determinación y luego se quedó de pie frente a ella que poco a poco fue abriendo los ojos como quien despierta de un feliz sueño Faustino volvió a contemplar a Paola inquieto esperando su reacción pero en ese momento las miradas eran el lenguaje suficiente perfecto y él se arrodilló a su lado mientras la abrazaba con ternura el cuerpo de Paola bajo su vestido se sentía quemante Faustino volvió a buscar los labios ahora con mayor intensidad como para apagar una sed antigua luego deslizó su boca por el cuello de la mujer que volvió a cerrar los ojos inmovilizada de placer incapaz de decir las palabras que hubieran detenido aquellos dedos que resbalaban hacia su escote Faustino dueño ya de la situación o tal vez atrapado en la circunstancia la extendió sobre el sofá mientras ambos cuerpos exhalaban vibrantes soleadas de deseos que fueron convirtiéndose en llamas a medida que las ropas eran dejadas al pie del mueble Paola dejó agar su vista por el cielo y presintió que en el oscuro firmamento un mar de estrellas bajaba hasta casi posarse al alcance de sus dedos inmersa en aquel océano de sensaciones extendió primero sus dedos luego sus brazos y por último su cuerpo todo lo necesario para poder tocar el astro más cercano cuando lo logró sintió que todas las demás estrellas se introducían en su cuerpo como un torrente de luz que ella misma se convirtió en un destello en una explosión capaz de iluminar con su fulgor en el cielo en el cielo entero de Toscana esa es una escena erótica que hay en la novela y que va describiendo va describiendo todo ese sentimiento de ella hacia el desconocido italiano que la cautivó con su mirada quieren continuar con el tercer capítulo del anecdotario del crepitar de la hoguera suscríbase a mi canal de youtube y dele click a la campanita y usted verá como estos anecdotarios lo van motivando a la lectura primero la raíz de la hoguera luego el crepitar de la hoguera si ya la tiene reléala si no puede conseguirla en Grand Morrison en Dorado los pueblos via España y en los principales sitios de venta un abrazo de la hoguera de la hoguera